En este momento, pues nosotros estaremos conversando en nuestra entrevista central del día de hoy con el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte, que está con nosotros, Alexander Soriano. Buenos días, Alexander. Buenos días para todos ustedes, todo el equipo técnico. Un saludo muy especial para todos los televidentes que sintonizan día tras día este espacio. Bien, gracias. Bien, Francis. Alexander, mira, hace poco yo hice una denuncia de que ProConsumidor no estaba vigilando ciertos negocios que evidentemente han aprovechado esta situación y han aumentado precios o están vendiendo con precios que realmente entonces va a afectar el bolsillo de los consumidores. Pero dentro de esa misma situación yo reconozco que la cadena de abastecimiento es posible que haya surtido algún efecto. ¿Qué hay de cierto del tema de la falta de productos y el encarecimiento de los mismos? Sí, no es un secreto para nadie de que desde el primer día de la cuarentena ha habido un desabastecimiento de los productos, de la primera necesidad, alimentos básicos y esenciales para estos momentos. Y es por ello que desde el principio hemos emitido como sector comercio varios comunicados en donde nos preocupaba esta situación. La línea de abastecimiento específicamente para San Francisco de Macorís estaba a punto de romperse prácticamente y en estos momentos prácticamente está rota. Eso ha hecho de que muchos comerciantes tengan que salir afuera de la ciudad, a Santo Domingo, a Santiago, a La Vega, a poder surtirse estos productos y por ello se encarece un poquito más el proceso de estos productos porque hay que agregarle el costo de transporte. Me estaba diciendo un importante comerciante aquí de San Francisco, dueño de varias cadenas de supermercados acá, de que ha tenido que ir a otra ciudad a buscar estos productos con sus propios camiones y utilizando del poco personal que tienen para buscarlo. Sabemos también de que pueden existir algunos comerciantes que quieran aprovechar esta situación para encarecer los productos de una manera desproporcionada y así afectar al consumidor. En este sentido, estamos trabajando con un pro consumidor para que evalúe cuáles serían estos comercios ya que se han escuchado algunas denuncias y puedan sancionarlo. Lo que sí puedo decirles es que los comerciantes que somos miembros de la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte hemos recibido el llamado de todos los directivos porque estamos comprometidos a trabajar con los precios justos que existen en la actualidad. Hemos también llamado a las diferentes empresas para que las ofertas que nos daban por compra de productos en escala y que se les transmitía a los precios de los consumidores se mantengan porque hay algunas empresas que han quitado esas ofertas y por ende entonces aumenta un 10 o un 20% de los productos. Tenemos un trabajo muy arduo que hemos estado comenzando a realizar para garantizarle a las personas que puedan recibir los productos a precios asequibles y normales. Muy buenos días. Muy buenas, muy buenas. Ustedes pertenecen a una asociación de comerciantes que está a su vez afiliada al comercio nacional y esas empresas que les suplen, pues en parte también son estructura del mismo sector comercio. ¿Hasta dónde puede llegar esta dificultad? Y si ustedes están haciendo alguna labor directa con los suplidores para solucionar este impasse que hasta ahora hay. Que está afectando directamente al consumidor. Claro, claro que sí. Y notan también, el consumidor es el más afectado de todos. Pero hay muchos comercios que han tenido que parar sus labores, han tenido que cerrar sus negocios debido a que no tienen mercancía. Pero lo más importante de esto es tratar de que el problema del desabastecimiento se solucione. Porque en primer lugar, el desabastecimiento hace que las personas se mantengan más tiempo fuera de casa. Ya que la gente al salir a hacer una compra y no consigue los productos que está buscando, tiene que ir de comercio en comercio en busca de estos productos escasos y por ende están mayor tiempo fuera de casa. En un momento en el que tenemos que estar todos en cuarentena y solamente salir estrictamente a situaciones de emergencia o ya cuestiones de prioridad. En este sentido, el comercio a través del Consejo Nacional de Comercio y Provisiones y a través de la Federación Dominicana de Comerciantes hemos tenido diferentes encuentros virtuales con los propietarios, con los gerentes y con los representantes de las diferentes marcas e industrias del país que son los productores, fabricantes e importadores de estos productos básicos como los que mencioné en la rueda de prensa de ayer, como los aceites, los embutidos, los lácteos, los enlatados, la sardina y todo eso. En ese sentido, hemos logrado algunos pequeños avances, pero no son suficientes para poder resolver el problema del desabastecimiento. Tenemos varias compañías que están trabajando los pedidos de manera parcial y cuando me refiero a que lo están haciendo de manera parcial es que están despachando un 50% de la solicitud que hacemos los comercios, pero hay que recogerlos en diferentes puntos de acopio que son fuera de la ciudad. Una de las propuestas que el comercio le ha hecho a estas empresas si tienen el problema del transporte, ya que los transportistas no quieren viajar a San Francisco de Macor y por temor al contagio, es que se pueden traer los productos a la ubicación del Club El Mayorista y tener ese punto como un centro de acopio en el que los comerciantes puedan recoger los pedidos de allá. Esa es una propuesta que le hemos hecho. Si en dado caso ellos determinan que no van a seguir trayendo los productos, no van a traer, a reanudar los despachos aquí a San Francisco de Macorís. También hay otras propuestas que le hemos hecho, pero hemos encarecidamente hecho un llamado en el día de ayer a través de una rueda de prensa para que estos empresarios sepan de que ya es de conocimiento público el problema del desabastecimiento que está afectando al comercio, pero que incide peligrosamente y directamente a la población de San Francisco de Macorís. Alexander, esto es una situación muy delicada, la que conocemos y la que estás planteando en este momento. De estos comerciantes o quienes a ustedes les compran, quienes surten los supermercados y almacenes acá en San Francisco de Macorís, determinan que no van a venir sus choferes ya por la razón que sea, que ellos no quieran venir a San Francisco o demás. ¿Se puede desde el Estado imponer que sí que llegue el abastecimiento a San Francisco de Macorís? ¿Esto podría crear una situación de falta de productos básicos muy delicada en nuestra ciudad? Sí, es correcto. Ahora mismo no creo que haya un solo establecimiento, un supermercado, un almacén, una surtidora, un minimarket o un colado que tenga todos los productos de la canasta básica. Quien quiera conseguirlo tiene que ir lamentablemente a varios comercios. En vista de esta situación, nosotros hemos estado en contacto directo con Anina del Castillo. Ella es la directora de ProConsumidor. Hemos tenido diversos encuentros virtuales con ella para que a través de ProConsumidor se le haga presión a estas compañías para que actúen de manera responsable y puedan despachar a San Francisco de Macorís. Ella ha hecho un gran esfuerzo, pero no se ha logrado nada. Creo que las autoridades deben de presionar más. Yo creo que las autoridades deben de velar por el cumplimiento de que se les pueda abastecer en estos momentos de crisis a ciudades como esta, como San Francisco de Macorís. Y a través de la rueda de prensa de ayer también hicimos constar de que las empresas deben de acatar la orden del decreto 130-20 emitido por Danilo Medina hace varias semanas, en el que les permite a las empresas poder circular en horario de toque de queda para el transporte de alimentos a toda la nación del país para así evitar el desabastecimiento de las mercancías, que en estos momentos se está comenzando a agudizar un poco más. ¿Es un caso exclusivo de San Francisco de Macorís, este asunto de desabastecimiento? ¿Se está dando porque las empresas no quieren enviar su personal aquí a San Francisco? En primer lugar, tengo que aclarar de que los factores por los cuales ellos no vienen aquí a San Francisco, en primer lugar, las compañías están alegando de que están trabajando a mitad de capacidad. Por el asunto del toque de queda, la mayoría de muchas empresas, por ejemplo, Indubeca, Indubeca es la empresa número uno en embutidos, en salami y en otras áreas, y ellos fabricaban en horario 24-7. Ellos todos los días tenían una jornada de trabajo de madrugada, de noche, para poder abastecer toda la demanda de sus productos. Ahora ellos están laborando solo hasta las 5 de la tarde por la situación del toque de queda. Y es por ello que ellos han disminuido quizá la capacidad de poder vender y cumplir la demanda que tienen. Pero ellos han realizado sus despachos, quizás no al 100%, pero sí en un 80, un 90% a toda la nación, a excepción de San Francisco de Macorís. Y ese es el caso que estoy poniendo de ejemplo, de esa empresa embutidora, también se traspasa a las demás empresas de aceite y demás productos también. A pesar de que tienen menor capacidad de producción, ellos siguen despachados a otras localidades. El problema con San Francisco de Macorís es el temor que se creó al principio de la cuarentena, en donde se informó, en donde las autoridades confirmaban de que San Francisco de Macorís es el lugar en donde se inició un brote comunitario del COVID-19. Sin embargo, nosotros en estos momentos estamos viendo que a pesar de que somos la ciudad número uno en letalidad, no estamos ni siquiera en las tres primeras provincias del país de las que tienen más casos del COVID-19. Está Santiago que tiene más casos que nosotros, está la provincia de Santo Domingo, está la provincia del Distrito Nacional y La Vega está bastante cerquita de nosotros. A pesar de que tenemos un caso muy amplio en la letalidad de este virus, no es cierto de que somos la ciudad o la provincia. Y en vista de eso, nosotros hemos hecho este llamado para que las empresas tomen las medidas sanitarias necesarias para que puedan venir a San Francisco de Macorís y hacer los despachos a los comercios para que los comercios, a su vez, puedan poder suplir la demanda de la población que tanto necesita estos alimentos. Consideramos a la vez que San Francisco de Macorís no debe de ser discriminada. Ninguna ciudad del mundo debe de ser discriminada porque ahora mismo el riesgo de ser contagiado no es exclusivo de San Francisco de Macorís. El riesgo está en todas las partes del mundo. Y es por eso que nosotros consideramos que las empresas deben de tomar un rol responsable para poder, en estas situaciones de emergencia, poder atender a las necesidades alimentarias y básicas de las personas. Yo creo que... Soriano, ¿ha habido alguna respuesta, algún feedback con relación a la propuesta de ustedes de crear un centro de acopio antes de entrar a la ciudad para que las empresas distribuidoras de alimentos de la cadastra familiar puedan llegar a San Francisco? No ha habido respuesta. La primera vez que hablamos al respecto fue hace unos 10 días en el que se le propusieron a las diferentes, a las principales compañías, a las principales industrias que le hizo esta propuesta. Se puede crear un centro de acopio aquí y se puede crear en el Club del Mayorista. Se puede crear... Se propuso también otro lugar en Las Guaranas, un lugar cercano aquí a San Francisco. Pero no se ha tenido la respuesta. Y al no tenerse la respuesta, hemos tenido que acudir al llamado a través de los medios de comunicación para que sea de conocimiento público esta situación en la que estamos atravesando aquí en San Francisco de Macorís. Así que esperamos que este llamado que se hizo ayer, que estamos haciendo a través de su espacio y a través de otros medios de comunicación, pues llegue a los oídos de ellos, de los dueños de las empresas y puedan recapacitar y crear conciencia en esta situación para que se establezcan las estrategias necesarias para solucionar esta situación. Yo creo que uno de los puntos que ha tocado es fundamental. Primero, el comercio en tiempo de esta pandemia está obligado a suplir la mercancía. Ustedes por eso están abiertos y están dando un servicio, ¿verdad? Exacto. Una cosa, ellos pueden ser sometidos por esta situación. Y otra cosa es que al parecer las mismas empresas no han estado orientando a su personal porque la infectación, entiendo que ustedes no han hecho ningún tipo de propuesta, de explicación de que no es cierto que el hecho de entrar a San Francisco se pueda infectar a una persona. No, claro, se le ha explicado. Esas son expresiones que no se deben de llegar ni siquiera porque son cosas obvias. En los medios de comunicación se escucha diariamente sobre los casos de la República Dominicana y todos sabemos que tenemos que tener medidas sanitarias para poder hacer una determinada actividad que está legalmente contemplada por decreto presidencial. Y yo considero que hay muchas empresas porque tenemos que ser objetivos. Hay algunas empresas que sí están dando servicio, que sí están viniendo a San Francisco de Macorís y sí están despachando. La gran mayoría no lo está haciendo, pero una gran parte sí lo está haciendo con medidas sanitarias necesarias. ¿Podríamos objetar alguna de esas empresas que se digan cuáles son las empresas que no quieren venir a San Francisco para objetarlas como una forma de presión? Bueno, aquí estamos recibiendo pedidos de los productos Sosuba, por ejemplo, pero no estamos recibiendo pedidos de empresas como Mercasub, que son los que fabrican y producen el aceite de crisol, que son los que fabrican y producen las margarinas maniceras, las leches. Ellos también, a través de Indubeca, están distribuyendo lo que es la leche Parmalat. Los productos ricos han estado despachando a un 10 o un 15% máximo de capacidad. Creo que en estos momentos no hay establecimientos que tengan litros de leche líquida. Y hay otras empresas que RIPIO comenzó a despachar fraccionadamente, pero básicamente empresas como la Fabriz, que fabrican los productos lindos, la salsa de tomate, y otras empresas que fabrican los espaguetes y las pastas, no han estado dando servicio. Todas esas empresas son amigas del comercio. Son empresas que han brindado un servicio, como decir, le han estado dando un buen servicio durante todos estos años. Lamentablemente en esta situación de emergencia, en la que estamos necesitando el apoyo de esas empresas para poder suplir a las necesidades de las personas, quizás le han faltado un poquito más de mecanismos y procedimientos para poder establecer estas operaciones al 100%. Sabemos que hay situaciones de dificultad para estas empresas. Y entendiendo eso, estamos haciendo un llamado de entendimiento y un llamado a que estas empresas, en conjunto con el Estado y en conjunto con el comercio, pues crear estas variantes para que puedan suplir estos productos. No estamos nosotros haciendo un llamado simplemente para que manden a sus empleados a que tomen ese riesgo, el riesgo de ser contagiados. Es como estoy diciendo, tenemos que tomar las medidas sanitarias. Tanto el comercio es responsable de proteger a su clientela, las pocas personas que vengan a realizar su compra, establecer. Estamos obligados a cumplir con las medidas sanitarias necesarias, pero también tenemos el compromiso de poderle suprir el alimento que ellos vienen a buscar en los diferentes comercios. Y espero que estamos apelando a que el comercio, que las industrias y las empresas comprendan esa situación y asuman su rol responsable que les toca en este momento de crisis. Alexander, una pregunta. Y de eso es muy grave lo que hemos estado escuchando. ¿Podrías o tienes el dato de qué porcentaje en el almacenamiento tienen los supermercados o almacenes? ¿Tienes alguna información estandarizada? Por ejemplo, están a un 50% en su capacidad de almacenamiento en estos momentos. ¿No nos podría decir para qué tiempo quedaría comida en San Francisco? Bueno, podría decirle que hay importantes establecimientos comerciales, supermercados de aquí, grandes, que según la información que tengo, hay productos de esos renglones que apenas tienen un 10% de lo que debería de tener en sus almacenes. Es algo muy mínimo y muy crítico. Y es algo que es muy preocupante y por eso es que estamos haciendo este llamado. Como les estuve comentando al principio de la entrevista, no ha habido un desabastecimiento total porque cuando vemos que hay una mercancía muy elemental que no debe de faltar y vemos que nuestros depósitos pues ya se está agotando, pues tomamos medidas, buscamos un transporte, si no tenemos camiones, el comerciante alquila uno, va a Santo Domingo, va a la empresa o va a otro lugar y busca ese producto, quizás no la misma cantidad que debería de tener, pero sí para que no haya un desabastecimiento total en los comercios. Hay otros comerciantes que lamentablemente, quizás por razones de capital, no han podido realizar este tipo de mecanismos y tengo ejemplos, ejemplos obvios de comerciantes que tienen sufridoras que están ubicadas cerca de la área del mercado que han tenido que cerrar por uno o dos días porque no tienen productos. Entonces, es una situación un poco preocupante, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que esta situación sea solucionada lo más pronto posible. ¿Han hecho, Alexander, han hecho ustedes algún contacto con autoridades para que intervenga entre las empresas y digamos el comercio de San Francisco de Macoría, a ver si se puede lograr, qué sé yo, que ellos acepten la propuesta de ustedes o que se establezca un punto medio en el trayecto para hacer el lugar de acopio? Bueno, hemos estado trabajando, reiterando lo que dije hace un momento con Anina del Castillo, otro consumidor, pero a la vez hemos también realizado unas comunicaciones a través de organismos e instituciones del comercio a nivel nacional con el ministro Montalo, quien es el que preside la comisión de alto nivel con relación a los temas a tratar del COVID-19. Aún no hemos recibido una respuesta concreta de parte del Ministerio de la Presidencia, pero sí estamos haciendo esfuerzos de que las autoridades puedan apoyarnos en ese sentido y que se tenga que conversar con estas empresas para que le busquemos una solución a esta situación. Yo creo que no es necesario, hasta el momento no hay que llegar al término de presionar duramente a las empresas para que hagan esto. Yo creo que las empresas deben tomar conciencia y es lo que nosotros estamos esperando para que trabajen conjunto con el comercio y le busquen una salida de una manera razonable para que las personas y la población general de San Francisco de Macorís puedan tener los alimentos necesarios. Ya si no obtenemos respuestas, pues obviamente hay que buscar una solución de una u otra manera. Pero yo considero que las empresas deben de tomar un poco más de conciencia, los ejecutivos de las mismas deben de comprender que aquí en San Francisco de Macorís existen los mecanismos y teniendo en cuenta las medidas sanitarias necesarias, sí se pueden realizar estos despachos que son muy necesarios en estos momentos. Una preguntita antes de... No sé si es posible, Amado. No, dale, dale. Ok, esto trae como consecuencia una problemática interna que es el caso de que miembros de ustedes de la Asociación de Comercio se puedan ver tentados a ser acaparadores, a acaparar productos. ¿Qué gestión está haciendo la asociación para evitar esto que va al permiso de los consumidores? Sí, es una posibilidad, pero nosotros no hemos percatado que en estos momentos no existe tal acaparamiento debido a que es muy difícil o casi imposible de que se pueda dar ese tipo de situación. En estos momentos los comercios hacen un pedido a una empresa, a una determinada empresa y si llega a San Francisco de Macorís puede llegar un 50% de lo que se pide. Si hay que buscarlo fuera de la ciudad es muy difícil que se pueda conseguir lo que uno está pidiendo. En este sentido hemos también hecho un llamado para que los comerciantes y en este sentido hemos sido muy responsables. El comercio de San Francisco de Macorís es un comercio muy responsable y no se va a dar la tarea de ser un acaparador de productos. Se puede dar en esta situación es muy difícil hacerlo pero la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Guat está ahí para apelar de que haya equidad entre los despachos y en los pedidos ha recibido por parte de todos los comerciantes de San Francisco de Macorís. Bien, muchas gracias Alexander Soriano por las informaciones o meterte a las preguntas del equipo de mañana. Gracias. Esperamos que esta situación se rebase, se pase porque en definitiva es una situación grave para la ciudad de San Francisco de Macorís para esta ciudadanía acá en Cajamba. Un pueblo que aporta tanto al PIB y que ha aportado tanto a la historia de la República Dominicana pasando por esta situación a veces nos da una cierta cosa como dicen. Gracias Alexander. Muchas gracias a ustedes esperamos de que esta situación pues se llegue a una solución armónica de que podamos tener ya los productos disponibles para atender a la demanda de la población y poder suplir de los alimentos básicos a los franquimacorizanos. Cómo no. Cómo no. Muchas gracias. Vámonos a los whatsapps jóvenes. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos los que están en sus casas mirando el programa qué feedback nos tienen. Adelante Carolina. Vamos a iniciar a continuar con el 60 desde el sector Cristo Rey vamos a ver qué nos dice Paulina dice buen día para todos quiero que me orienten tengo un amigo que trabaja en una ferretería y desde que empezó la cuarentena el dueño no le quiere pagar y tiene 11 años trabajando en esa ferretería bueno ahí se supone que el dueño de esa ferretería ok orienta la piscina también puede hablar que simplemente esa ferretería si está organizada puede acogerse a lo que ha establecido el Estado y que reporte a esos empleados para que como ellos no están trabajando reciban su pago fax fue lo que tuvimos como entrevista de la joven de la pymes Carolina pero lo más seguro es que la ferretería no esté formalizada porque no se hubiera volvido al plan pero bueno si es una ferretería de la que están aquí creo que todas están visibilizadas pero tiene 12 años Carolina es un irresponsable puede demandarlo vamos a ver continuamos con el 6992 que nos manda un video escríbanos por favor vamos a ver este mensaje que envía está de Carolina Medina que envía el partido Alianza